Pues bien amigos, muchísimo se habla de la masonería en el mundo entero y sobre todo en los Estados Unidos. Se trata de una institución que desde sus comienzos o al menos desde su nueva etapa moderna, digámoslo así, ha estado envuelta como envuelto en una especie de secretismo y eso parte incluso de sus propias bases fundamentales. Desde su instauración no solamente en países de Europa, sino también en América, la masonería ha visto alternar etapas de persecución con otras de tolerancia e incluso de influencia en círculos de poder. Mucho se habla, amigos, sobre la participación de masones en instancias de gobierno. Incluso se ha mencionado que la masonería tuvo un papel fundamental en la independencia de los Estados Unidos, aunque hay historiadores que rebaten estas posturas. Aunque ciertamente sí han existido presidentes, firmantes de la declaración de independencia, generales de gran impronta, de mucha importancia para diferentes hechos históricos en los Estados Unidos que han sido masones que han pertenecido a esta logia. Lo cierto, amigos, es que los historiadores han tenido ciertas dificultades para establecer cómo ha sido el devenir de esta institución, pues desde su fundación la masonería ha estado envuelta en una oreola de misterio que ha dificultado un poco su conocimiento. Lo cierto, amigos, es que esta institución nació en Europa durante la Edad Media y sus inicios estuvieron vinculados con un oficio bastante conocido, muy importante, y con las cofradías y los gremios medievales, pues entre los siglos VII y XI, el florecimiento de la arquitectura religiosa congregó en torno a los templos en construcción a talleres de albañiles, pues bien, los primeros masones eran albañiles. Con el tiempo, esta orden se extendió a otras profesiones, a miembros de otro tipo de oficios y dedicaciones y pasó prácticamente de lo técnico a lo filosófico. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo muchísimo misterio en torno a la masonería. Por eso queremos preguntarles, amigos, ¿qué saben ustedes sobre los masones? Sobre todo los masones de Estados Unidos. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustaría saber sobre esta orden? Por favor, déjenos acá en la caja de comentarios y trataremos de darle respuesta a sus inquietudes. Hasta una próxima oportunidad.